Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, jueves 22 de junio, con el tema Depresión en el Embarazo, a cargo del médico Rudy Barillas Marín, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera, invitado de la Dirección de Infosalud. Antes de dar inicio, indicamos que hemos compartido en el chat el enlace para el registro de asistencia. Les recordamos además que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y del canal de YouTube Telesalud, Minsa, telecapacitaciones, que serán absueltas al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenos días, doctor Rudy Barillas Marín. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos. Sí, muy buenos días. ¿Se me escucha bien el audio, doctor? Sí, sí, doctor. Lo escuchamos. Perfecto. Entonces, el tema para desarrollar el día de hoy es depresión en la gestación. Los trastornos mentales que son abordados por psiquiatría siempre son muy complicados. Siempre hay mucho material teórico que uno tiene que revisar a la hora de poder revisar estos temas, sobre todo cuando son tan prevalentes como lo que es los cuadros depresivos. De por sí, la depresión y todos los trastornos mentales están rodeados de estigmas. Las personas rechazan lo que es la idea de que un familiar, un amigo o ellos mismos tengan un trastorno mental. Por eso es de que cuando se produce un diagnóstico o cuando una persona tiene alguna sintomatología o problema relacionado a la salud mental, es una situación muy dramática a nivel familiar, social. Muchos tienen la idea de que los trastornos mentales son como la figura que se está presentando y que exclusivamente estas personas deben ser llamadas con el calificativo de trastorno mental. Y se llega pues a tener una idea negativa de todo esto, cuando en realidad la imagen corresponde a un trastorno mental severo, que es una condición que se puede equiparar a un cuadro severo de una neumonía, por ejemplo con COVID, que necesita un respirador. Son casos extremos. En la depresión ocurre lo que es una valoración de la severidad. Y no todos los casos son severos. No todos los casos llevan a situaciones tan dramáticas. Se tiende a pensar que el tratamiento es a través de un lineamiento no médico, en el que quizás un profesional sentado en un sillón y un paciente echado en un diván, es el lineamiento terapéutico habitual. Cuando esto solamente está reservado para sesiones de psicoterapia. Se piensa que la atención institucional es como se ve en esta imagen, cuando esto corresponde a trastornos severos que están en una terapia de rehabilitación. Y finalmente se tiende a pensar que los pacientes que tienen estas condiciones de trastornos mentales tienen que ser medicados y hasta inclusive dopados para que puedan comportarse de una manera adecuada. Estos son los estigmas que rodean siempre a lo que son los trastornos mentales. Y esto lleva a pensar que la depresión también va de la mano de estos estigmas. Y finalmente llegamos directamente y específicamente a lo que es la depresión. Muchos piensan que la depresión es un signo de debilidad. Muchos piensan que una persona que tiene depresión o que ha caído en la depresión es una persona disminuida como persona misma. Y es por eso de que los pacientes, inclusive sus familiares, tienden a disimular, tienden a esconder los síntomas o inclusive la misma persona para que no pueda caer en estos estigmas y ser motivo de rechazo a nivel familiar o social. En cuanto al diagnóstico, existen muchas literaturas. Las más recomendadas para abordar el tema diagnóstico son las guías con criterios diagnósticos, el CIE-10 y el DSM-5. Pero ambas guías, toda la literatura que está en función al diagnóstico, siempre va a manejar un lineamiento general, que es el de todos los trastornos mentales a la hora de hacer su diagnóstico. Lo principal en esto es no caer en la idea de que el simple hecho de presentar síntomas depresivos equivale a tener un trastorno mental. Muchas veces los síntomas depresivos son producto de una condición pasajera, son producto de la respuesta emocional normal de una persona ante obviamente un contexto relacionado. Así que el diagnóstico de un trastorno depresivo no puede ser simplemente con el hecho de presentarse estos síntomas depresivos. En la imagen ven que el cuadro clínico es lo más resaltante a la hora de hacer un diagnóstico, pero se requiere además de ello el descargue. Es decir, eliminar la posibilidad de que estos síntomas depresivos se deban a cuadros orgánicos, es decir, somáticos, consumo de sustancias psicoactivas, o de otros trastornos psiquiátricos. Estas son listas de diferentes enfermedades, obviamente no psiquiátricas, no mentales, no somáticas, en las que en todas ellas podemos apreciar la presencia de síntomas psiquiátricos, ya sea síntomas ansiosos, depresivos, maníacos, catatónicos, psicóticos. Es decir, los síntomas psiquiátricos no se restringen nada más a los trastornos mentales. Así que pensar que por el hecho de que una persona tiene un diagnóstico de un trastorno somático no va a presentar estos síntomas psiquiátricos, no va a presentar síntomas depresivos. Muchas enfermedades pueden relacionarse a estos síntomas. El consumo de sustancias psicoactivas o drogas también está asociado a la presencia de síntomas depresivos. Otros trastornos mentales, como por ejemplo en la gráfica se ve trastornos psicóticos como esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, otros tipos de trastornos psiquiátricos como los trastornos del humor. Todos ellos presentan dentro de su clínica también síntomas depresivos. Entonces, no solamente de los trastornos depresivos van a estar relacionados estos síntomas. Van a haber múltiples condiciones que van a poder presentar estos síntomas depresivos y eso amerita que se haga un análisis de su diagnóstico por un especialista. Pero, el conocimiento de esta presencia de síntomas depresivos en diferentes condiciones amerita que todos podamos tener un conocimiento general que es lo que se trata de brindar en esta charla. Por ejemplo, lo que es el duelo, la pérdida de un familiar muy cercano. Sin duda, cualquier persona va a presentar síntomas depresivos y sin duda estos síntomas depresivos van a ser severos debido a la carga emocional a la que estábamos ligados hacia ese familiar. Y eso lamentablemente va a ser que presentemos síntomas depresivos. Pero eso no quiere decir que vamos a tener un trastorno depresivo. Eso no quiere decir que vamos a tener un trastorno psiquiátrico. Sino que es debido a una condición. Y que estos síntomas depresivos, al menos en esta situación, corresponden a una expresión normal de nuestro mundo afectivo. Y no a una enfermedad o a un trastorno. En el mundo afectivo tenemos diferentes términos que valdría la pena mencionar para poder entender por qué una persona, al menos en este caso, se deprime o presenta síntomas depresivos. Inicialmente, o en todo caso, por ejemplo, una persona que esté ante una situación negativa, desfavorable, pongamos el fallecimiento de un familiar cercano, va a experimentar naturalmente, biológicamente, o sea, dentro de lo normal, una sensación desagradable. Esa sensación desagradable es denominada emoción. Esa sensación desagradable va a ser interpretada por nosotros. En este caso, va a corresponder a lo que es una depresión. Entonces, cuando a la persona que está viviendo, experimentando esta emoción desagradable, se le pregunta cómo se siente, lo que va a responder es triste, deprimida, apagada. Esos son los sentimientos, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros denominamos a estas emociones que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que lo vayamos a expresar tal cual. Nosotros podemos decidir hasta cierto punto la expresión de estos sentimientos, de estas emociones. Y es por eso que el afecto es justamente la expresión particular que uno tiene de estas emociones, de estos sentimientos. Muchas veces hemos sentido emociones muy desagradables, pero hemos tratado de que los demás no se enteren o no se den por entendidos. Este afecto es hasta cierto punto voluntario, a no ser que la emoción sea desbordante y ya no va a poder ser controlada. Y finalmente, cuando nuestro afecto, es decir, nuestra expresión, nuestras emociones, nuestros sentimientos, tienden a mantenerse constantes. Ya estaríamos hablando de un estado del ánimo. Esto es cómo funciona, o en todo caso, el mecanismo de nuestro mundo afectivo, cómo nos afectan las cosas, en este caso negativamente, pero también positivamente. Muchas veces tendemos a confundir estos términos. Pensamos que porque una persona luce normal, se siente también bien o normal. Y generalmente tendremos que darnos una sorpresa luego cuando nos enteramos que esta persona nunca estuvo bien, que tenía sentimientos desagradables dentro de ellos, pero nunca los expresó, porque su afecto estaba controlado y estaba permitiéndole disimular estos síntomas. En cuanto a la semiología afectiva, es decir, a los síntomas y signos que podría presentar una persona con depresión, existe una gran cantidad de términos, pero el más resaltante de todos ellos es la anedonia. La anedonia es un término que significa, o en todo caso se da cuando una persona no puede disfrutar de las cosas que antes disfrutaba. Pierde el placer de hacer las cosas que antes eran placenteras. Por ejemplo, si a una persona le gustaba o sentía placer al realizar cierta actividad, al presentar esta anedonia, deja de sentir placer, deja de sentir felicidad cuando realiza esta actividad. Este síntoma es un indicativo muy temprano de la depresión y eso nos ayuda a darnos cuenta cuando una persona podría estar presentando un cuadro depresivo temprano. La anedonia va a determinar cambios en nuestro estilo de vida. Es muy fácil o relativamente fácil darse cuenta cuando una persona ya no siente placer por las actividades que antes lo hacían. Es fácil darse cuenta porque deja de hacerlas, abandona las actividades. Si era una persona que le gustaba el deporte, deja de practicarlo. Si era una persona que le gustaban los estudios, pues deja de estudiar. Si era una persona que le gustaba trabajar, pues empieza a tener un bajo rendimiento o hasta ausentismo laboral. Entonces, esta anedonia es uno de los, digamos, primeros señales de alarma para la depresión. Y luego ya empiezan a empeorarse con los demás síntomas. Ya yendo a lo que es el trastorno depresivo en sí, existen diferentes tipos de depresión. Existe la depresión que se da por episodios. Existe la depresión que se da de manera recurrente, o sea, reiteradamente. Y existe la depresión que se da de manera continua por periodos muy prolongados. La depresión que se da por episodios o el episodio depresivo tiende a tener una relativa duración mayor a las dos semanas. Es justamente lo que lo va a definir de cambios emocionales relacionados a nuestra expresión afectiva normal. Este episodio depresivo es muy frecuente en la población general. Estaríamos hablando de que el 20% de toda la población general, toda la población mundial, en algún momento va a presentar un episodio depresivo. Actualmente se habla de que el 5% de la población está actualmente en un episodio depresivo. Eso equivale a unos 300 millones de personas que actualmente, en este momento, están con un episodio depresivo y obviamente requieren al día. Es una de las causas principales de discapacidad. Es una de las causas más importantes de morbilidad general y está muy relacionado a una situación muy dramática que es el suicidio. Si bien es cierto, es mucho más frecuente en mujeres, la relación es de dos a un. Es decir, por cada tres personas que están deprimidas, dos son mujeres, pero una es varón. Así que un estigma, o en todo caso, un prejuicio de pensar que solo las mujeres se deprimen es algo que debería quedar anulado. Está muy asociado esta depresión episodica a un antecedente estresor, es decir, una situación ambiental, un evento negativo, pero sobre todo que está definido como la alteración de un vínculo afectivo con una persona. Como todos los trastornos mentales, tiene una etiología multifactorial entre factores hereditarios, factores ambientales y personales, pero se remarca sobre todo los factores ambientales, sobre todo los que causan un estrés sociofamiliar, pérdidas, alejamientos, calidad de vínculos alterados. se tiende a pensar que es una enfermedad prioritariamente de adultos alrededor de la tercera década, pero se ven muchos casos, cada vez más en menores de 18 años y en mayores de 60 años. no todos los casos se manifiestan evidentemente con síntomas depresivos, sobre todo al inicio. Los síntomas iniciales más comunes en las mujeres son los relacionados a la somatización, es decir, quejas somáticas, molestias físicas asociadas a estas emociones negativas y en los varones es más bien a una irritabilidad, a una baja tolerancia a otras personas o a situaciones que causen algo de estrés. En cuanto a la semiología, muchos de los síntomas, sobre todo los relacionados al afecto, es decir, a la expresión afectiva, como la hipotimia, que es la tristeza, el embotamiento afectivo, el aplanamiento, la anedonia, pero como les había mencionado, la anedonia en estadios iniciales es uno de los síntomas más importantes para poder darnos una idea de qué persona podría estar presentando este cuadro de síntomas. El pronóstico felizmente es muy bueno siempre y cuando esté asociado a un adecuado tratamiento. Los criterios diagnósticos que se mencionan en lo que es el CIE-10 son principalmente para diferenciarlos de otros, de otras condiciones o inclusive de la normalidad. Principalmente una duración mínima de dos semanas y la presencia de síntomas asociados a la depresión como la disminución de la atención y la concentración, las ideas de culpa, inutilidad, desesperanza, la autoagresividad, el insomnio, una pérdida de peso del 5% en el último mes, entre otros, nos ayudan a diferenciar o en todo caso a establecer un diagnóstico o una sospecha diagnóstica más precisa. Pero siempre haciendo un descarte del consumo de sustancias psicoactivas o drogas de otros trastornos somáticos o inclusive de otros trastornos mentales. Dentro de lo que son los test, que son herramientas de ayuda para la evaluación de los pacientes con trastornos mentales. Existen muchos, sobre todo los orientados a los síntomas depresivos principalmente, como el test de Beck, el test de Hamilton, el test de Montgomery, que son escalas que van a valorar los síntomas depresivos y darnos una idea sobre todo de la severidad de estos síntomas. Estos episodios o esta depresión en episodios va a poderse catalogar con estos test como de leve, moderado y severo, teniendo mucho cuidado que los cuadros severos pueden asociarse a síntomas psicóticos y de a conductas de riesgo como el suicidio. El tratamiento general es en función a esta severidad. Los cuadros leves pueden tratarse con un manejo no farmacológico que son principalmente terapias psicosociales como la psicoterapia de enfoque cognitivo-conductual, terapias orientadas a la rehabilitación. cuando se tratan de cuadros moderados ya es necesario valorar el uso de los fármacos como los antidepresivos y las benzodiazepinas, pero cuando se trata de cuadros severos el uso de los fármacos ya es prácticamente obligatorio. las molestias o los síntomas depresivos son tan severos que es muy difícil manejarlos sin una medicación que cause un alivio al menos temporal para poder seguir con la terapéutica indicada. Aunque cabe resaltar que en todas las severidades siempre el tratamiento no farmacológico está indicado. mucho se puede pensar acerca de los antidepresivos podríamos hablar horas y horas acerca de los mecanismos de acción pero de una manera sencilla hablaríamos de que existen sustancias en el cerebro denominadas neurotransmisores que sufren una desregulación y es por eso que se presentan estas alteraciones afectivas como la depresión. Los medicamentos en este caso los antidepresivos tratan de mantener regulados o tratan de volver a una regulación de estos neurotransmisores para dar un alivio si bien es cierto temporal y artificial pero que permita una recuperación del paciente a largo plazo. Otro tipo de depresión es la depresión que se da de manera recurrente en la que estos episodios anteriormente mencionados vuelven a disminuir la salud del paciente una y otra vez. En estos casos los factores hereditarios son más importantes que los factores ambientales. el tratamiento es muy similar pero el pronóstico ya no es tan favorable si bien es cierto como una medicación continua este trastorno depresivo recurrente puede estabilizarse pero eso es a costa de mantener una vigilancia y sobre todo una terapéutica relativamente constante a lo largo del tiempo. La forma persistente de la depresión tiende mucho más relevancia a lo que son los factores personales sobre todo otros tipos de patologías no psiquiátricas como las alteraciones endocrinas. Tiene un inicio más tardío aunque su sintomatología es muy similar se habla de que estos síntomas depresivos deben tener una larga duración por lo menos unos dos años de mantenerse constantes para poder pensar en estos cuadros persistentes si bien es cierto el tratamiento también es muy similar el pronóstico es mucho más reservado que los exteriores ahora sabiendo un poco de lo que es ya la depresión en sí podemos hablar de lo que es la depresión en el embarazo primero existe una idea equivocada o existía una idea equivocada de que el embarazo era un factor protector frente a las enfermedades mentales sobre todo la depresión la idea recurrente siempre era si una mujer está embarazada ¿por qué tendría que estar triste? debería estar feliz por la situación en la que está cosa que era contradecida por la prevalencia de la depresión importante en este grupo de mujeres gestantes otro concepto importante es que el embarazo en sí no es un estado en el cual tengamos una estabilidad a nivel fisiológico existen grandes alteraciones sobre todo neuroendocrinas que van a determinar que las emociones tengan un matiz cambiante nosotros le denominamos a eso la habilidad emocional pero una la habilidad emocional no patológica sino producto de este estado fisiológico que es el embarazo es decir este estado normal en términos sencillos las mujeres tienen el afecto cambiante de una manera normal y esto se debe a los cambios hormonales que hay pero eso no va a determinar un trastorno afectivo es decir no va a determinar una depresión otro factor importante a entender en el embarazo es que existe una gran carga social sobre la mujer embarazada existen altas expectativas de sus familiares de sus amistades y de toda la sociedad que recae sobre una mujer embarazada y en ella misma existe gran miedo a lo que podría suceder sobre todo lo negativo que podría suceder en el embarazo todo ello lleva a que el embarazo sea una situación de riesgo no diríamos un alto riesgo pero sí de riesgo para lo que es las alteraciones emocionales en este caso como la depresión los hechos reales en diferentes investigaciones nos hablan directamente de que el manejo y sobre todo el diagnóstico de la depresión en el embarazo están rodeados de mucha duda y error hay mucha confusión con lo que son estas alteraciones fisiológicas denominadas de habilidad que van a desencadenar un manejo inadecuado de estas pacientes además de ello otro hecho real es de que existe muy poca oferta de atención para los trastornos mentales si bien es cierto actualmente estamos en toda una reforma de la salud mental y un aumento de nuestra capacidad para el manejo de todos los trastornos mentales principalmente con la implementación de los centros de salud mental comunitarios sigue todavía habiendo una brecha muy grande y por el otro lado por el lado de la demanda existe muy poca búsqueda de ayuda quizás por los estigmas que habíamos mencionado al inicio entonces se habla de que solo el 30% al menos en una población medida como es la de Estados Unidos es la que busca ayuda por estos síntomas depresivos en la gestación la depresión según los estudios en términos generales no es mayor a lo que es la que se presenta en población que no está en gestación es decir las mujeres que no están gestando se tienden a mantener los mismos valores epidemológicos pero existen ciertos trabajos aislados de manera local que hablan de valores mucho más altos valores como 40% de la población gestante en el Perú 30% de la población gestante en México valores mucho más altos que los que se presentan en la población general que sería el 20% pero son valores que están todavía en estudio y que quizás estén incluidos por lo que habíamos dicho antes de estas dudas o errores diagnósticos en el postparto si los estudios concuerdan de que existe una mayor frecuencia que la población general estudios como realizados en Chile y en Brasil arrojan 40% de las mujeres en etapa postparto y 32% en México 57% en Colombia lo que daría un gran aumento con respecto a la población general acerca de la presencia de depresión en lo que es luego en esta etapa de postparto los factores de riesgo siempre nos dan una perspectiva de prevención para poder diagnosticar y sobre todo manejar tempranamente esta depresión en la gestación los principales factores son los antecedentes de episodios depresivos el pobre soporte social es decir no tener la una familia una pareja que esté brindando ayuda la presencia de violencia familiar las circunstancias que se dan en mujeres primerizas y sobre todo en adolescentes todos estos factores van a ser negativos y van a poner en riesgo a una persona en este caso a una gestante para presentar una depresión en el postparto los factores más bien sería la ansiedad presentada en el embarazo los cambios de humor presentados en la gestación y como antecedente en las etapas menstruales y sobre todo problemas de salud con el hijo que ha nacido todos estos factores también son negativos y son de riesgo para la presencia de un cuadro depresivo el cuadro clínico que nos hablan principalmente es muy similar a lo que es una mujer no embarazada no existen diferencias marcadas las escalas que nos pueden ayudar a valorar la intensidad o la severidad de estos cuadros depresivos son varias pero la más usada es la de Edimburgo aunque está diseñada para postparto también puede utilizarse en la gestación es una escala muy sencilla que puede ser de autoyenado o de autoaplicación es decir las mismas gestantes pueden llenar el cuestionario y con eso darnos una idea de la severidad de la depresión o de los síntomas depresivos que están viviendo siempre es importante evaluar los antecedentes de una persona en este caso con sospecha de depresión episodios similares anteriores otros trastornos afectivos enfermedades somáticas consumo de sustancias psicoactivas son antecedentes que nos pueden dar una idea de cuál sería la severidad de los síntomas depresivos un examen toxicológico sobre todo teniendo en cuenta que la automedicación el consumo de alcohol y tabaco no es muy infrecuente en mujeres gestantes y sobre todo la comorbilidad con otros trastornos mentales como los trastornos ansiosos o neuróticos nos pueden dar una idea de todo el panorama de esta persona que podría estar presentando un cuadro depresivo es muy importante a la hora de manejar estos episodios depresivos tener en cuenta que podrían presentarse conductas de riesgo no solamente hablamos del suicidio que es algo muy dramático pero también infrecuente existen otras conductas como el abandono de los controles prenatales e indicaciones médicas un mal autocuidado sobre todo en el nutricional y un abuso de sustancias psicoactivas para aliviar estos síntomas depresivos el suicidio si bien es cierto no se ha reportado que sea mayor en embarazadas si se ha reportado que es similar a las no embarazadas y eso hace que sea una situación que necesite un manejo adecuado sobre todo teniendo en cuenta los factores de riesgo ya mencionados además de ello para el suicidio tenemos factores específicos como la pérdida en el embarazo o el fallecimiento del hijo que ha nacido cuando las mujeres son adolescentes o es su primera gestación y el antecedente psiquiátrico sobre todo si ha ameritado una hospitalización psiquiátrica el tratamiento de la depresión tiende bastante a manejarse por el lado no farmacológico tratando de evitar sobre todo los medicamentos por el riesgo teratogénico que implican la psicoprofilaxis pregestacional está incluida dentro de los controles prenatales pero siempre hay que tener en cuenta que las mujeres sobre todo con factores de riesgo para depresión no acuden a todos sus controles inclusive algunas no acuden a ninguno y se presentan directamente a lo que es el parto en una institución los abordajes principales son el cognitivo conductual el interpersonal y la terapia familiar que han presentado los mayores resultados para manejo de la depresión y en cuanto a los fármacos es necesario contar siempre con guías de manejo clínico debido a la complejidad de la situación en general se habla de la posibilidad de utilizar dos antidepresivos la fluoxetina y la sertralina de manera relativamente segura la fluoxetina principalmente para los primeros trimestres debido a su baja teratogenicidad y la sertralina sobre todo utilizada en el último trimestre debido a su baja de efectos adversos a nivel cardiovascular y metabólico para finalizar nosotros tenemos que tener en cuenta que los síntomas como la tristeza la hipoactividad el insomnio y la hiporexia son síntomas que podrían presentarse en estadios fisiológicos en una expresión normal de la afectividad en la depresión o en todo caso para sospechar de una depresión necesitaríamos además la presencia de la anidonia la apatía y el pesimismo y la baja autoestima para tener un mayor grado de seguridad que se trate de un trastorno depresivo en la gestación habría que tener mucho cuidado teniendo en cuenta que la habilidad emocional los cambios de humor los cambios de afecto son completamente normales y no están incluidos o no son desencadenados por un trastorno mental la astenia la ansiedad y las preocupaciones son también condiciones normales de la gestación y no implican un trastorno o una enfermedad a la hora de valorar una gestante con sospecha de depresión los antecedentes son una herramienta muy importante a tomar en cuenta sobre todo el antecedente psiquiátrico y psicológico si ha recibido atención y sobre todo si ha necesitado una hospitalización que significaría un cuadro severo los episodios depresivos similares en el pasado nos estarían dando un diagnóstico como antecedente pero que se podría estar desencadenado desencadenando o en todo caso empeorando debido a la condición de la gestación a la hora de valorar la severidad la escala de Edimburgo nos va a ayudar mucho y la definición de la funcionalidad es decir de que tan bien están llevando la gestación con respecto a lo que es información de familiares hay que tener muy en cuenta que existen condiciones patológicas en la gestación que podrían relacionarse también a síntomas depresivos la anemia la diabetes gestacional la disfunción pero idea y el consumo de sustancias psicoactivas son causas probables de depresión de síntomas depresivos y habría que descartarlas antes de hacer un diagnóstico de depresión como trastorno mental primar a la hora de manejar los pacientes con depresión tener mucho cuidado con estas conductas de riesgo sobre todo las que van a ir en contra de las indicaciones obstétricas el tratamiento por más que existan guías de práctica clínica siempre la decisión va a tener que valorarse a través del riesgo beneficio qué beneficio voy a obtener al imponer o al implantar un esquema terapéutico y qué riesgo también voy a presentar a la hora de manejar a esta paciente y tener mucho cuidado con la presencia de lo que es desesperanza y tedio vital la desesperanza es no esperar nada por el mañana por el futuro el tedio vital es estar cansado con el ahora estas condiciones son por así decir estadios previos para una ideación suicida si uno no espera nada acerca de su futuro si uno está cansado de su presente pues lo que viene es una ideación suicida y las consecuencias podrían ser muy dramáticas y muy difícil de manejar eso sería todo lo que trataría de transmitirles el día de hoy con esta charla muchísimas gracias doctor Barías por su excelente exposición también invitamos a los participantes a realizar sus preguntas en el chat en todo caso vamos a esperar unos minutos aquí tengo algunas preguntas doctor que voy a dar lectura de algunos usuarios si una mujer embarazada es diagnosticada por depresión ¿cuáles son los tratamientos si se sabe que no se puede administrar en el primer en el primer trimestre algún tratamiento ¿no? vía oral ¿cómo lo tratan? bien el manejo de la depresión en el embarazo no puede seguir reglas específicas es decir si una mujer embarazada tiene depresión no hay reglas que alguien pueda seguir siempre se tiene que valorar las condiciones los factores la severidad de los síntomas en términos generales una depresión que se estaba manifestando en el primer trimestre de la gestación hay que valorar primero el grado de severidad si estamos hablando de una depresión leve el uso de tratamientos no farmacológicos como psicoterapia psicoprofilaxis psicoeducación es lo más adecuado y diríamos suficiente para manejar esta condición en cambio cuando la severidad es moderada ya estamos hablando de que ya debemos evaluar la posibilidad de un medicamento y cuando los casos son severos el uso de fármacos es prácticamente la regla a seguir ahora si bien es cierto todos los fármacos sobre todo los psiquiátricos tienen riesgo teratogénico no existe ninguno que no lo tenga es por eso de que las guías de práctica clínica que son los documentos oficiales que reúnen las recomendaciones lo que nos hablan es la valoración del riesgo beneficio por ejemplo si una mujer gestante con depresión está intentando o está planeando suicidarse si yo trato de proteger de una manera adecuada al bebé al no incluir un medicamento teratogénico quizás pueda con esa decisión determinar que esta mujer no reciba ayuda necesaria y cometa el suicidio en ese caso el análisis riesgo beneficio sería si bien es cierto al introducir un fármaco yo introduzco un riesgo el beneficio que obtengo es la prevención del suicidio lamentablemente esa decisión que es muy difícil y diría yo dramática es tomada por muchos profesionales así que la recomendación según mi experiencia está muy bien dada es un análisis de riesgo beneficio si la gestante con depresión tiene un cuadro muy severo y sobre todo con intentos suicidas o adhesión suicida el manejo con fármacos es obligatorio para ello los medicamentos con menor riesgo teratogénico serían la sertralina y la fluoxetina sobre todo la fluoxetina con eso se podría manejar el riesgo de suicidio y lograr un beneficio de evitar alguna complicación muy buena gracias doctor por su respuesta tenemos otra pregunta cuando una mamá o en una puérpera que está rechazando al bebé ¿podría ser un signo de depresión? claro en el postparto la depresión ya hemos hablado de que está presente inclusive según los estudios es mayor a la población general un rechazo del hijo es una conducta que nosotros podemos valorar como incomprensible que nosotros podemos valorar como impoherente lo primero que hay que hacer siempre es un abordaje general muchas veces caemos en prejuicios decimos ¿cómo es posible que una mujer rechace a su hijo? lo más adecuado es reunir la mayor información posible yo me hago una idea inmediata de quizás sea este producto o este niño el producto de una violación y quizás por eso exista el rechazo entonces no sería producto exclusivo de un trastorno mental sino de una condición una condición que también al igual que un trastorno necesita una atención un manejo adecuado ¿no? entonces no podría decir específicamente que el rechazo de un hijo en etapa postparto sea por un trastorno mental habría la posibilidad pero también hay otras posibilidades lo mejor siempre es valorar todos los factores todos los antecedentes toda la severidad de los síntomas para poder darnos una idea adecuada y con eso recién hacer un diagnóstico es muy importante en los trastornos mentales no adelantarse sobre todo por la complejidad que estos tienen excelente respuesta doctor tenemos otra pregunta ¿en qué casos es recomendable internar a la paciente gestante que presenta un cuadro depresivo de fondo? claro al igual que los medicamentos que tienen un riesgo teratogénico la hospitalización en este caso psiquiátrica también tiene riesgos ¿no? lo más evidente sería que al estar hospitalizada va a estar en contacto con otros pacientes psiquiátricos al estar hospitalizada tendría la ausencia de sus familiares y podrían empeorar inclusive los síntomas depresivos ¿no? pero siempre hay que valorar este riesgo beneficio ¿no? ¿qué obtengo de beneficio hospitalizando a esta paciente? si los cuadros son leves moderados prácticamente no obtengo nada solamente un manejo quizás más cercano un manejo médico más cercano pero alejado de la familia y expuesto a de repente la conducta agresiva de otros pacientes entonces no obtendría un beneficio mayor pero si estamos frente nuevamente a un cuadro de intento suicida por una depresión severa si obtendría un beneficio mayor que sería la prevención de este suicidio a través del manejo especializado ¿no? de personal técnico a personal de enfermería psiquiatras en hospitalización que pueden prevenir estas conductas ¿no? hasta que se pueda lograr una recuperación con medicamentos y con terapia no farmacológica así que principalmente en los cuadros severos y sobre todo con ideación suicida o conductas suicidas serían la circunstancia que ameritaría una hospitalización gracias doctor por su respuesta tenemos otra pregunta en el caso de las puérperas que están rechazando a su bebé ¿cuál sería el tratamiento? ¿habría algún tratamiento para ello? al igual que lo que es el riesgo teratogénico y la lactancia todos los medicamentos pues prácticamente pasan lo que es las membranas y llegan a la leche materna entonces es un riesgo como se llama el uso de medicamentos uno de los menos este con menos alteraciones sobre todo metabólicas es la sertralina y es una de las opciones ¿no? que se puede dar en lo que es esta etapa de la lactancia pero siempre nuevamente haciendo hincapié en este análisis riesgo-beneficio ¿no? si es un cuadro depresivo leve a moderado podría tratarse con lo que es terapia no farmacológica solamente se reserva la terapia farmacológica de uso casi obligatorio en lo que son los cuadros severos gracias doctor seguimos con las preguntas ¿con qué frecuencia deben ser los controles o sesiones de una gestante con depresión y cuánto debe durar este tratamiento? ya nosotros valoramos lo que es el manejo o en todo caso la frecuencia de las de las atenciones en función a la severidad los cuadros leves a moderados pueden evaluarse relativamente al mes ¿no? siempre teniendo en cuenta que debe ir de la mano de un manejo gineco-ostétrico también adecuado los cuadros severos si no tendría una regla específica pueden ser semanales quincenales ¿no? o inclusive con menor tiempo todo en función a un análisis particular o individual de la situación ¿no? por ejemplo una mujer con ideación suicida tendría que tener la frecuencia mínima sería de una semana no podría ser más tiempo ahora una mujer con una conducta es decir ya intentos de suicidio ya podría ser inclusive mucho más frecuente y en estos casos inclusive preferir la hospitalización yo creo que una frecuencia dable para lo que es el manejo de un cuadro depresivo estaría entre una semana a un mes como máximo dependiendo obviamente de la severidad del cuadro gracias doctor nuevamente tenemos una última pregunta ¿cuáles serían los signos de alarma que debemos tener en cuenta los profesionales de salud en una gestante? claro para la depresión la anedonia es algo muy importante la anedonia para tomar en cuenta que una persona pueda tener depresión es algo relativamente evidente esto de los síntomas depresivos como por ejemplo el llanto el decaimiento cuando se trata de cuadros severos perdón cuando se trata de cuadros leves o de manera inicial puede ser disimulado por las gestantes debido a esta presión social debido a estos estigmas pero es muy difícil disimular la anedonia este abandono de las actividades esta falta de disfrute de lo que son las actividades que normalmente causaban este placer o disfrute en las gestantes es una señal evidente importante de que esta persona podría estar entrando o estar presentando un cuadro depresivo en general en la gestante lo principal que tendríamos que tener en cuenta es en función a la la habilidad emocional si bien es cierto esta la habilidad es producto de la gestación es decir una mujer gestante debido a una impresión debido a una situación negativa podría caer en llanto podría sentirse triste y ser evidente para todos pero esta la habilidad va a ser momentánea por eso se llama la habilidad y a las pocas horas o a los pocos días va a cambiar va a volver a lo normal o inclusive va a entrar en un estadio de alegría por eso se llama la habilidad es cuando estos síntomas depresivos se mantienen constantes cuando yo ya estoy pensando que esta mujer embarazada ya está entrando en una depresión y no simplemente se debe a la habilidad emocional entonces para darnos una idea de cuándo tiene una mujer cuándo podría tener una mujer un cuadro depresivo es valorar a lo largo del tiempo a lo largo de los controles si estos síntomas depresivos esta tristeza se mantiene constante si es que se mantiene constante y si a eso puedo agregar la anidonia pasada ya estaría con una alta sospecha de un cuadro depresivo en una gestación y tendría que ser referida para un manejo especializado gracias nuevamente doctor rudivarías en verdad este tema es un tema muy importante para la salud pública depresión en gestantes últimamente estamos viendo que este tema se ha ido sumando cada día más no solamente en gestantes sino en las demás edades también por último doctor ¿tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? sí el hospital Víctor Larco Herrera es una institución especializada contamos con profesionales muy capacitados para el manejo de la depresión y otros trastornos mentales la verdad nuestra directora la doctora Elizabeth ha hecho muchos cambios y ha permitido que la población pueda tener lo que es una atención muy especializada en psiquiatría pero una circunstancia que nos llama un poco la atención es el ausentismo en las consultas la falta de continuidad en lo que es el tratamiento de los trastornos mentales si bien es cierto es muy difícil darse cuenta de un trastorno mental pero una vez que ya hemos entrado en el hecho de estar presentando uno de estos trastornos o algún familiar está presentando un trastorno mental no debemos dudar en buscar ayuda no debemos dudar en continuar su manejo hasta que nuestro paciente o nosotros mismos estemos recuperados no pensar que estas situaciones pueden desvanecerse pueden aliviarse solas cuando estamos hablando de un trastorno mental así que lo principal sería que no descuidemos este aspecto de salud que no es algo aislado no podemos hablar de salud sin hablar de salud mental por el hecho de que una persona se sienta disminuido mentalmente no quiere decir que eso no cuente para lo que es la determinación de su salud para poder gozar de una muy buena salud una adecuada salud es adecuado es necesario el manejo tanto de lo físico como de lo mental así que mi recomendación sería de que todas las personas que se sientan afectadas o que tengan un familiar afectado en su salud mental busquen ayuda y sobre todo continúen hasta que logren la recuperación completa bien doctor infinitas gracias a usted el doctor Rudy Barías Marín especialista en psiquiatría del hospital Víctor Larco Herrera invitado de la dirección de Info Salud ha sido un gusto tenerlo con nosotros doctor muchísimas gracias agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse al canal de youtube tele salud telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés además visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados las próximas actividades educativas que tenga un buen día autor muchísimas gracias nuevamente gracias a todos los participantes muchas gracias hasta luego